La Iglesia Católica Unidos a muchos cristianos no católicos y a tantas personas de la sociedad civil. Lastimosamente en estos días, prácticamente antes de comenzar la cuaresma, nuestro querido Congreso, que ya tiene muchas, muchas faltas, muchas fallas y demasiados errores, mientras se está moviendo a nivel de los medios la ley orgánica, que es importante, y también otra serie de legislaciones, tiene demasiada prisa en aprobar, sin consultar con la sociedad civil y sin consultar con los jóvenes, enmiendas a la Ley Nacional de Juventud. Estas enmiendas dicen que hay que dar una educación integral de la sexualidad con enfoque científico, de género, de derechos humanos y laica. Eso suena muy bien. Pero un enfoque científico no es un enfoque antropológico. El cuerpo humano no es el cuerpo de un animalito, no es una planta. No se puede enfocar científicamente el cuerpo humano sin darle el significado antropológico y moral que ese cuerpo tiene. Naturalmente se promueve la promiscuidad, porque se piensa que esa educación se dé desde los 13 años. Y naturalmente tienen que saber los jóvenes lo que es la fisiología del cuerpo, pero los criterios que se dan son puramente de funcionamiento sin una orientación moral. Se promueve también la violencia sexual. Ustedes saben que los resultados de la educación sexual han sido hasta ahora contradictorios. Han aumentado los embarazos de niñas en todo el país. Curiosamente debían haber disminuido, pero cuando se enfoca todo científicamente desde la teoría del género, pues ese es el resultado. Se habla de una ley de educación que no tome en cuenta a los padres. Una persona de 13 años está todavía, según la ley, bajo la tutela de sus padres. Los padres deberían conocer qué tipo de educación sexual se está dando a sus hijos, sobre todo cuando agredimos las culturas nacionales, que tienen una dinámica de formación, pues diferente, en fin. A la ya grandemente difundida pornografía, ahora de una manera, por así decirlo, científica, se pretende mostrar realidades y verdades que son algo más que una verdad de funcionamiento. Si falta el enfoque antropológico, donde a la persona se le enseñe la responsabilidad de sus relaciones sexuales, estamos simplemente favoreciendo el funcionamiento de los seres vivos. No todos son humanos. Hay animales y hay plantas también. Naturalmente lo que se promueve tiene una terminología ambigua. Se habla de la ideología del género. Ustedes saben que nosotros hoy ya no hablamos de sexo masculino o sexo femenino, se dice de género, como que se pudiera elegir el sexo. De hecho, hay personas que cambian de sexo hasta fisiológicamente por ideas que tienen en su mente, por convicciones, por tendencias. A nadie se puede condenar por una formación de ese tipo. Pero si hay que ser muy claros, la teoría del género pretende destruir lo femenino y lo masculino y decir que son elementos a elección. No atentemos contra la naturaleza. Cada vez que atentamos contra la naturaleza, pagamos la factura. Miren el cambio climático. ¿Quién nos dijo que destruyéramos lo que estaba organizado en los climas, en los ciclos naturales? Y finalmente, pues naturalmente, es importante que se recuerde que una legislación de juventud tendría que tomar en cuenta la inmensa pobreza de los jóvenes de este país que tiene un 60% de la población menos de 25 años. Donde las víctimas de los crímenes diarios son un 50% casi adolescentes. Donde los jóvenes tienen que emigrar hasta niños. 11.000 niños han salido de Guatemala buscando el pan y buscando la seguridad. Qué pena que una ley de juventud no enfoque estas cosas, sino siga las orientaciones de potencias extranjeras y de instituciones que están dispuestos a promover estas cosas, como claramente lo es APROFAN, de la cual tenemos bastante ambigüedad. Por una parte, aparentemente es bien social, casi gratuito, pero usted tiene que aceptar lo que en conciencia una persona, no digamos un cristiano, no puede aceptar. Recordemos que el Estado se fundó para garantizar la vida de la persona desde su concepción hasta su fin natural. Ojalá que abramos los ojos, especialmente los jóvenes, ¿verdad? Porque están decidiendo por ellos aquellos que nunca han hecho nada por ellos. Y que podamos decir, realmente, queremos una juventud digna y dignificada. No solamente con propuestas que vienen de fuera, anticultura guatemalteca, sino centradas en el valor de cada persona. Pidamos al Señor, ¿verdad? Porque al final Dios es el que puede cambiar las conciencias. Que en estos cambios aparentemente de transparencia y de honestidad, nuestros legisladores no estén al servicio de aquellos que les están prometiendo de nuevo programas económicos de apoyo. Porque al final, en esto hay dinero que está corriendo. Hay empleos, hay programas, hay ONGs. No seamos simplemente, como tantas veces se dice, el patio de atrás de algunas naciones y de algunas potentes instituciones. Jóvenes, hermanos, todos, que podamos tener realmente una vida de familia y de persona, como lo manda no solamente la Biblia, sino la razón y la ley natural. Muchas gracias por su atención. Estemos atentos a lo que en estos días se decide o no se decide, sin contar muchas veces con todos nosotros. El Señor les bendiga.